A la 1 y 14 de la tarde continuamos con información para todos ustedes nuestros usuarios digitales y es que justamente en Colombia producir cultivos como la pimienta segura deja más dinero que cultivar coca. Nuestra compañera Liz Castrillón de nuestra agencia aliada RPTV nos explica. ¿Qué tal? Un cordial saludo. En el 2018 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que el ingreso promedio mensual por hectárea de un cultivador de coca es de 400 mil pesos, valor que podría ser superado en ganancias por una hectárea de pimienta. A continuación conocerán ustedes la historia de Fray Cueltán, quien decidió cambiar los cultivos ilegales de coca por la pimienta. Productores, cambiemos de mentalidad. Este contundente mensaje lo envía Fray Cueltán a los cientos de productores de coca que aún están dedicados a estos cultivos ilegales. Durante muchos años este campesino se dedicó a cultivar coca, hasta que fue su hijo mayor quien lo hizo cambiar de decisión. No vamos a seguir más sembrando coca, sino vamos a cambiar de cultivos que no sean ilegales, sino que sean legales. Una decisión radical que tuvo como objetivo crear mejores oportunidades para él y su familia. Vamos a dejarles una herencia a nuestros niños, que hemos cambiado de cultivos ilícitos a cultivos legales que era pimienta. Cultivos legales a los cuales hoy el gobierno nacional le da su mano amiga para que se sigan expandiendo en todo el territorio nacional. Generando acciones concretas de intervención para que estos territorios avancen en un proceso de sustitución de economías ilícitas, a economías lícitas. Acciones que benefician especialmente a comunidades campesinas y afrodescendientes víctimas del conflicto armado como Fray. No queremos más violencia, no queremos más narcotráfico. No queremos más violencia, no queremos más violencia.